muchísimas gracias amado francis y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy desde las 7 de la mañana 8 30 al momento la verdad es que vemos que los a nivel político y a nivel electoral como siempre hemos dicho la república dominicana no cesa y aún así lo podemos observar día tras día viendo las diferentes declaraciones que emiten los candidatos o posibles candidatos y a lo interno si habrá algunas primarias que ya vimos que el pld de manera oficial informó que será a través de encuesta no de primarias internas o de votaciones internas dentro de su partido la junta central electoral como órgano rector de los procesos electorales en nuestro país al parecer no tiene voz no tiene valor o importancia lo que dicen o hacen el llamado en este caso a los aspirantes a las elecciones para el 2024 digo esto porque vemos que de manera muy normal han continuado los interesados en llegar al palacio o a las elecciones para las fechas venideras vemos aún abel martínez todos los días fijar posiciones ayer hablaba de que el país está para atrás pero en el 2024 será el país de abel hay una frase que no le veo nada de chistosa haciendo o elevando su imagen como la posible solución de ante los ante los problemas que tiene la república dominicana o sea lo que dijo la junta central hace dos meses más o menos atrás no ha sido de ningún valor ni le han prestado atención nosotros a nivel político no tenemos respiro aparte que tenemos campañas avasallantes campañas electorales avasallante en todos los sentidos que llegan al punto de hartar a los ciudadanos porque porque nos arropan no sólo a nivel publicitario sino a nivel social y de manera directa con mucha anticipación en momentos en que el momento que nosotros estamos viviendo como país sin hablar del mundo por todo lo que ya sabemos que ha estado pasando y ver gente fijar posiciones que a veces quedan fuera un tanto de lugar o de contexto hablar por hablar como yo le llamo de todo hay que hablar de todo hay que hablar no resuelves los problemas cuando estuviste en estuviste en las funciones o tenías la posibilidad de hacerlo por ahora serás el salvador del país qué bonito entonces ante todo esto por otro lado tenemos a la ex vicepresidenta y es primera dama de la república dominicana la señora margarita que también continúa haciendo sus trabajos de proselitismo haciendo sus trabajos de campañas de campaña electoral para las próximas elecciones y para la elección de los candidatos del partido de la liberación dominicana yo digo por cuál es la necesidad creo que el pueblo la gente necesita un alivio necesita un respiro ya bastante tenemos nosotros con las situaciones propias del día a día como dominicanos cuando ves este tipo de comportamiento de gente que no respeta las normas de gente que no respeta el ciudadano de gente que no respeta los periodos los periodos de tiempo que están establecido para hacer tal o cual cosa entonces esto te quita un nivel de credibilidad porque si no sabes a tenerte o sencillamente respetar las reglas del juego cómo confiar en ti sin hablar ya de las posibles acciones que conocemos del pasado en el caso de abel martínez porque en el caso de margarita debemos de destacar que a su alrededor hay pocos escándalos entonces ante todo esto en lo particular si me gustaría ver candidatos más juicioso más respetuoso de los ciudadanos de las normas electorales de las normas de nuestro país el nivel de desesperación que presentan por llegar al poder a veces llama hasta la atención hemos visto a un domingo brindos que ha bajado un poco la guardia que era de los que también estaba al frente de cada cosa que pasaba en el país hemos visto a los funcionarios más cercanos a los más altos funcionarios del gobierno pasado quedarse callados bajar la guardia ante tantas situaciones usted preguntará bueno ya no dicen nada y hasta llama la atención porque estaban muy con la frente en alto hace unos meses atrás al parecer no quisieran ellos caer caer en la boca no sólo al nivel de la sociedad cuando me refiero caer en la boca sino de que cuando me refiero a caer en la boca a nivel de la sociedad es pensar que hay gente y tenía la imagen hay que hay gente que tuvieron un comportamiento un tanto dudoso por decirlo de alguna manera que estaban muy con un comportamiento de enfrentamientos pero que hoy a la fecha no dice nada entonces ante todo esto nosotros entendemos entiendo que deberían de bajarle un poquito estos candidatos no poder nosotros tener ese aliciente ese respiro fijar posiciones de temas sin presentar propuestas o posibles soluciones y de que como la mayoría de los candidatos según ellos resolverían estando en el poder pero que tampoco hicieron mucho en esos sentidos cuando estaban en las posiciones que asumían deja mucho que desear nosotros debemos de aspirar señores como sociedad a cambios a cambios reales y no me refiero al gobierno del cambio a gente que inmediatamente te tilda de que eres perremeísta de que eres del gobierno de que eres bocina cuando tú sencillamente lo que buscas es que nosotros podamos tener o crear las condiciones para tener para lograr un nivel de gobernabilidad que sea de beneficio para todos la alternabilidad es uno de los aspectos más importantes de la democracia porque porque posiblemente nosotros no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo y observando en estos momentos el nivel de escándalo de casos contundentes de redes impactantes que están en estos momentos en los tribunales por eso hay que entender que se hace necesario y debemos de cambiar un poquito el mensaje de no estos son peores que lo que estábamos a lo que estaban no vamos a buscar vamos a continuar buscando mejoría si el que está en la actualidad no llena las expectativas de cada uno de nosotros o sencillamente esperábamos más vamos a continuar buscando opciones nosotros tenemos una deuda muy grande una deuda social muy grande de muchos años desde nuestra fundación y que ha sido imposible resolver en el aspecto de que sí claro estamos avanzados como nación porque se supone que no te puedes quedar estático o ir para atrás eso no es lo que debe de ser eso no es la norma porque entonces estaríamos siendo un haití nosotros hemos de aspirar a la mejoría no en la totalidad porque la totalidad es muy difícil de lograr en un país en avances y logros hay escasos casos de naciones que podríamos citar nosotros como países subdesarrollados de américa del caribe hemos logrado mucho pero falta demasiado y esto sencillamente se limita a la elección de nuestros gobernantes cuando tenemos gente que hace una buena labor que hace un buen trabajo a nivel ejecutivo y de sus representantes en las diferentes posiciones a las que asumen y se nombran en los diferentes cargos nosotros no tendríamos que estar hablando u observando las cosas que pasan ver la cantidad de cancelaciones de suspensiones en dos años de gobierno da mucha pena y deja mucho que desear a nivel social el gobierno con más subvención y cancelación ha tenido en el periodo en el periodo de tiempo en que va pero falta porque sabemos que hay muchísimas dificultades sabemos que hay muchos comportamientos irregulares e ilegales de los funcionarios y lo vemos a cada día romper con ese comportamiento insano para la sociedad para las instituciones con las cuales con las cuales usted trabaja como gobernante es muy fuerte y es un gran desafío de hecho te puede crear una situación interna hasta de inestabilidad partidaria aparentemente y podemos ver y citar casos el gobierno actual tiene un interés marcado porque se trabaja con un nivel de transparencia importante aún así decía anoche carga en su espalda varios aspectos que no le dejan y que no nos permiten a nosotros hablar en un 100% de ese interés de transparencia de personas de altos funcionarios de gente cercana que no ha tomado medidas algunas inmediatamente se toca este tema recordamos casos como el señor Macarrulla que no se ha referido ni ha hecho nunca nada en relación al tema la señora Josefa y otros casos que podríamos citar sanciones suspensiones como el caso del señor Peñaguaba de un mal manejo de un dinero que se entiende que no era necesario entregarle a gente porque hay muchas más necesidades y gente necesitando más que los artistas pero ahí no pasó nada entonces a veces entiendes que la sábana o el hilo se corta por los más finos por los más débiles ante todo esto sí entiendo y pienso que nosotros hemos avanzado en estos dos años hemos avanzado a nivel de independencia de los poderes que hemos avanzado en mandar un mensaje cuando se habla de actuar por el rumor público cuando se habla de que no has visto nada o que te pregunten por temas de corrupción y tú sencillamente digas ¿cuál corrupción? aquí no hay corrupción muéstrame un caso pero que cuando sales del poder tienes 200 casos de gente muy cercana a ti de familia cercana a ti y que tú no veías eso comparo y digo bueno realmente se nota hay una diferencia en mandar ese mensaje de transparencia en mandar ese mensaje de que no hagas la cosa mal pero entonces por otro lado recuerdo estos aspectos que cité de algunos casos que están alrededor del presidente y que podría casarse con la gloria si hubiera tomado medidas o aún está a tiempo de tomarlas posiblemente quedaría en la historia como con un pie adentro y como con el otro afuera entonces ante todo esto nosotros tenemos o vivimos muchos dramas de manera diaria a nivel político si quiere decir a nivel social los niveles de violencia y demás que vemos pero a nivel político vivimos muchos dramas tenemos muchas situaciones que resolver tenemos muchos atrasos necesitamos el fortalecimiento de las instituciones para que la gente que está ahí no entienda que eso le pertenece para que no haga un mal manejo de esos recursos que se le dotan a las diferentes instituciones el tráfico de influencia el entender que porque usted es un funcionario de una institución de nivel medio o alto usted es el mandamazo es el jefe sencillamente es usted un servidor público que se le paga para que haga ese trabajo y usted se debe a los ciudadanos pero por otro lado este es ese aspecto que planteo de todas las realidades que nosotros tenemos de manera actual a nivel de la de gobernabilidad de situaciones del día a día de la resolución de problemas pero por otro lado tenemos estos candidatos que no cesan que no desisten que no paran que no le dan un respiro a la sociedad y verlos en lo particular me resulta un tanto desagradable es la palabra respete los tiempos respete las normas respete a la gente respete las instituciones y los órganos que rigen algunos aspectos como es el de los procesos electorales muchísimas gracias amado vamos entonces vamos vamos vamos